En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Un menor de 13 años del grado sexto en el colegio Francisco Molina Sánchez fue herido con arma blanca a manos de un compañero de clases. Luis Santiago Arzuaga, él estaba en el aula de clases con el profesor adentro en el aula de clases y comenzaron a jugarse y a darse puñitos con las manos y en un momento de eso él sacó la navaja, el niño Luis Alfonso sacó la navaja y me le dio una apuñalada en el toras. Lo que viene para estos estudiantes porque ellos manifiestan que estaban jugando, el mismo agredido también lo manifestó y eso pues ya con el comité de convivencia se analizará todo el caso. Son dos menores de 13 años, no tienen todavía responsabilidad penal, en estos momentos están con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el grupo interdisciplinario, haciendo todas las labores de restablecimiento de derechos. Fabián Eduardo Martínez García, independientes, 5.838. Andrés Alfonso Fernández Soto, de Servil Social y Sostenible, 5.723. Como alcalde del departamento de Cesar, municipio de Becerril, para el periodo constitucional 2024-2027. A Fabián Eduardo Martínez. Con una diferencia a favor de 112 votos, la Registraduría Nacional declara y ratifica como alcalde electo de Becerril a Fabián Martínez García, con un total de 5.838 votos. Una joven de 19 años, identificada como Ana Milesio Escumparedes, fue asesinada a manos de su exnovio, quien le propinó puñaladas en el abdomen, espalda y cuello. La víctima, quien era aprendiz del programa Análisis y Desarrollo de Software del SENA, antes de morir, avisó a su madre y le indicó que su expareja la había lesionado. No tiene nombre, la verdad. Una situación que ocurre entre una pareja, donde su compañero sentimental, excompañero sentimental, la agrede con arma blanca, producto del mismo la joven fallece. En estos momentos estamos trabajando con el personal de la Fiscalía General de la Nación para que se dé la orden de captura y poder ponerlo a disposición. En el sector La Cuarta de Valledupar, las autoridades desactivaron una granada de fragmentación que fue hallada por la comunidad. Es un elemento que no debería transportarse. A alguien de pronto se le cayó, no sé cuál será el motivo de investigación, pero con nuestro personal de antiexplosivos de la Policía Nacional, se logró realizar la detonación de manera controlada para que no tenga ninguna situación de riesgo ni peligro sobre el sector. En el barrio San Martín del municipio del Copé y César fue asesinado a tiros Jorge Pacheco, más conocido como Tende. La víctima al momento del crimen se encontraba al interior de su vivienda. En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino en el río César, del municipio de San Diego. El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para identificar a la víctima y determinar las causas de la muerte. Así serán los controles de seguridad por parte de la Policía Nacional para el concierto de Silvestre Dangón en el Parque de la Leyenda Vallenata. Este es un evento que atrae gente hasta del interior, es un evento que requiere de un servicio especial. Vamos a tener un apoyo importante generando la seguridad con círculos o anillos de seguridad, con un buen filtro, para que la gente pueda disfrutar y que no se vaya a presentar ningún inconveniente. Van a estar los organismos de socorro, vamos a tener todo el personal volcado hacia la seguridad de ese evento, pero además vamos a tener también la seguridad en el municipio de Ayupar normal. En las últimas horas un comerciante fue asesinado a balazos en Aguachica, sur del Cesar. Tuvimos también un homicidio en las últimas horas en el municipio de Aguachica. Estamos trabajando con el personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones, con la Policía Nacional, con nuestra seccional de investigación criminal, para realizar, para dar con los resultados de las personas que ocasionaron este tipo de hecho. La Tierra Cesar, donde se redujo la captura de este ciudadano, no lo cuenta como cárcel municipal, se dispondrá en la medida de aseguramiento, se cumpla en el lugar, como establecimiento para el entidad de la seguridad de Ayupar, conocido como cárcel judicial. A la cárcel fue enviado Hernán Santiago, de 47 años, más conocido con el alias El Mocho, señalado de participar en 18 homicidios en el centro del Cesar. En la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, se encuentra luchando por su vida el joven de 25 años Misael Andrés Ballestero Iguarán, quien fue herido a bala en una casa campo en donde celebraba su cumpleaños. La víctima al parecer intentó impedir el ingreso de un grupo de motorizados que llegaron al lugar, con el propósito de entrar a la fuerza a la fiesta. Diez años llenos de magia estará celebrando el Centro Comercial Mayales Plaza en su aniversario. Para esto tiene un sinnúmero de actividades para celebrar con el público. Queremos invitarlos este domingo y lunes festivo, o sea 12 y 13, a celebrar con nosotros esta fiesta bonita. Comenzamos el día domingo con una eucaristía en acción de gracias, a partir de las 11.30 de la mañana, y en la tarde tenemos un show de Navidad con Encendido. Quienes han venido al Centro Comercial han visto que poco a poco hemos ido construyendo toda la magia de la Navidad, y pues bueno, lo hacemos todo por ustedes y para ustedes. Además, el día 13 que puedan venir para celebrar con nosotros con una revista musical, todos los bailes del Caribe, todo este sabor lo vamos a tener en el Centro Comercial. Y cerraremos con el mismo día lunes festivo, cerraremos con la presentación de Reyes y Juglares, el maestro Valbuena, el maestro Rosendo Romero, entre otros.